Si no, su riqueza, hoy en día no se ve, despedido, sus maldades, trastigó. Si no, su riqueza, hoy en día no se ve, despedido, sus maldades, trastigó. Si no, su riqueza, hoy en día no se ve, despedido, sus maldades, trastigó. En Cristo Jesús, Señor, en Cristo. ¿Algo dicen a mí, hermanos? ¿Dónde está Soloma y Gomorra del ayer? Sus palacios, su riqueza, hoy en día no se ve, despedido, sus maldades, trastigó. ¿Dónde está Soloma y Gomorra del ayer? Sus palacios, su riqueza, hoy en día no se ve, despedido, sus maldades, trastigó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!